Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hechos, sucesos y accidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. En medio del gran evento conocido como ANATO, se dio a conocer que Wingo volará directamente desde Aruba para Cali, Colombia. Paro de taxistas en Colombia se complica y en algunos lugares hubo desorden público. Cambio en la política de asilo en los Estados Unidos. Un niño pierde el control cuando le nombran a Cristiano Ronaldo en medio de su cumpleaños. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre a todos ustedes que se encuentran en sintonía esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales y vamos a hacer un recorrido por algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas, como por ejemplo un pick-up que delante de un supermercado se quemó por completo. Tenemos las imágenes gracias a nuestros televidentes. Ayer miércoles en horas de la noche en el camino que va hacia el área de Brasil, a la altura de un supermercado sucedió un accidente fuerte entre el conductor de una moto y un joven en su bicicleta. La policía se movilizó conjuntamente con la ambulancia a ese sitio. Cuando llegaron las autoridades de inmediato cerraron ambas vías para evitar que diferentes vehículos pasaran y obstaculizaran los trabajos de los paramédicos. Constataron que el joven había salido justo en ese momento cuando delante de él venía la moto y no alcanzó a frenar. El joven en su bicicleta resultó herido con algunos golpes en su cara y en su cuerpo. Los paramédicos le brindaron asistencia médica y lo trasladaron al hospital. También la policía de tráfico hizo una investigación conjuntamente con el departamento técnico. Asimismo, ayer miércoles al mediodía, en Castipaloma sucedió un accidente en donde un joven que iba a cruzar la vía, después de que se bajara del bus, vio como un vehículo Hyundai color gris venía en su dirección contraria. Esta persona que venía manejando el vehículo no logró frenar y alcanzó a atropellar a este joven. Este menor allí resultó herido y caminó a una casa pidiendo la ayuda. Después de esto, la ambulancia se presentó y los paramédicos le brindaron asistencia a este menor. La van abandonó este lugar. Sin embargo, después de un rato, la misma persona se presentó a la policía y atendió con la situación. En otro hecho también que ocurrió hoy jueves en la mañana, el conductor de un vehículo en esta oportunidad, una pick-up, tristemente vio como en su frente, pues allí se dio cuenta como su vehículo se estaba incendiando. De repente, su pick-up estaba allí bajo candela. Él logró encontrar un aparato para poder empezar a apagar el fuego y con la ayuda de diferentes personas, se activaron de inmediato. Allí las llamas, como se pueden dar cuenta en estas imágenes, estaban bastante altas. Sin embargo, por la parte del motor se quemó por completo. Le avisaron a los bomberos, quienes llegaron inmediatamente. Solo, según lo que indicaron, cuando llegaron allí las autoridades, lograron con el agua apagar este incendio. Sin embargo, el pick-up S10 quedó destruido y no podría correr más. Quizás algunas piezas las podrían vender. Cambiando de tema, en estos momentos, en Bogotá, en la capital de Colombia, se está desarrollando un evento importantísimo para la parte turística, en donde allí reúne diferentes exponentes de muchísimos países. Nosotros también tenemos nuestra representación, entre ellos el aeropuerto de Aruba, pero también la oficina de turismo, quienes se encuentran en Anato. Esta semana, diferentes miembros del equipo de la Oficina de Turismo de Aruba, no solamente de acá, pero también de Latinoamérica, como el aeropuerto de Aruba y los socios en la industria turística, están presentes en Bogotá para poder asistir a la edición número 42 de Anato, Vitrina Turística y Rueda de Negocios. Allí, según lo que indicaron, es uno de los eventos más grandes en la región, en donde se le da la oportunidad a los socios existentes en la industria para que se encuentran y fortalezcan las relaciones y de esta forma se abran más puertas para nuevas sociedades. Como es costumbre, la apertura oficial del evento contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llevó palabras a las personas presentes. Estuvieron algunos miembros del equipo de Aruba, por ejemplo, la señora Ronela Cruz, Sanju Leudens y también estuvo Joen Ahrens por la parte del aeropuerto. En esta oportunidad, el boot, el stand de Aruba, contó con la presencia del embajador de Holanda en Bogotá, como también del director de la Casa de Holanda. Junto al equipo de ATA, lograron cortar la cinta para así abrir oficialmente este boot. Este stand, según lo que contó Aruba, tiene la presencia de 13 diferentes hoteles, tour operadores y compañías que en Aruba también atendieron este evento. Seguramente un buen indicio y la interés que tiene nuestra isla en diferentes mercados. Pues hablando de esta vitrina, rueda de negocios conocida como Anato, allí se dio a conocer una importante información que muchísimos acá en Aruba estaban esperando. Les hablo de la aerolínea Wingo que anunció sus vuelos hacia Cali, Colombia de forma directa desde Aruba, dos veces por semana. Y es que durante las reuniones que se llevaron a cabo en Anato, en Bogotá, se logró finalizar el acuerdo entre Aruba Tourism Authority, Aruba Airport Authority y Wingo para anunciar la nueva ruta entre Cali y Aruba, que comenzará a operar desde el día 1 de julio del 2023, los miércoles y los sábados. Presente en la reunión por la parte de Aruba estuvo la señora Ronela Cruz, también Sanju Leudens, el director de ATA en Latinoamérica, y Joanne Arends por la parte del aeropuerto y conjuntamente el equipo de Wingo, en donde allí estuvieron no solamente hablando de la importancia de este tipo de rutas. La inauguración de esta nueva ruta de Wingo nos llena de mucho entusiasmo. Colombia es uno de los mercados más importantes que Aruba tiene y por este motivo tenemos como meta seguir conquistando a los turistas provenientes de este país. Para el 2023 tenemos la meta de más de 37 mil pasajeros desde Colombia. Junto con nuestros socios locales y en el mercado estamos trabajando día tras día para darle a nuestros visitantes alternativas nuevas para que lleguen a nuestra isla y estamos contentos de poder lograr esta ruta invitando a los visitantes del área de Cali para que nos visiten, según lo que indicó Ronela Cruz. Asimismo, Joanne Arends por la parte del aeropuerto comentó que nuestros socios de Wingo pondrán un avión de 186 asientos disponibles para cada parte del trayecto Cali-Aruba-Aruba-Cali. Este demuestra lo atractivo que Aruba podría seguir siendo, fortaleciendo la conectividad aérea con la región latinoamericana. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la situación que se registró por el paro de taxistas y allí en diferentes ciudades, entre ellos en nueve ciudades, pues a pesar de que al principio la protesta estaba de forma pacífica, en algunos lugares, por ejemplo, como Valledupar y Popayán, la situación se salió de control. En Valledupar, la jornada convocada por los taxistas registró disturbios y enfrentamientos con uniformados del ESMAD en inmediaciones de la terminal de transporte de la ciudad, porque los conductores de este servicio habrían impedido inmovilizar uno de los vehículos. Cuatro taxistas fueron capturados por obstrucción y agresión a servidor público. Implementación de taxímetros, temas de seguridad, que hay dos, tres proyectos, inclusive la gobernación del Cesar va a entrar a mediar también. El tema del convenio con DITRA, el convenio con DITRA también es un tema. El control de la legalidad... En Popayán, el gremio de taxistas bloqueó varias vías principales de la ciudad. El ESMAD también tuvo que intervenir para dispersar los manifestantes que al sur de la capital del Cauca tenían bloqueada la vía panamericana. Los choques duraron varios minutos, después fue retomado el control por los uniformados. En Medellín, las movilizaciones se realizaron de manera pacífica. Varios puntos de concentración se dieron en Alpujarra, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente y la autopista Norte, entre otros. Sin embargo, la movilidad en la capital antioqueña fue fluida y sin contratiempos. Las autoridades investigan la incineración de un taxi en horas de la madrugada. En la capital del Valle del Cauca, el plan Tortuga que realizaron los taxistas se desarrolló de manera pacífica. Hubo bloqueos intermitentes que dificultaron la movilidad, sobre todo en la terminal de transportes y cerca a la alcaldía. La manifestación se llevó a cabo en nueve puntos de la ciudad y participaron por lo menos 5.000 taxistas. Cambiando de tema, sabemos que son muchísimas las personas inmigrantes que están buscando ese famoso sueño americano. Sin embargo, en las últimas horas, al parecer, y por un grave error, fueron deportados cerca de 20 ciudadanos ecuatorianos desde Arizona. El informe es de La Voz de América. La organización e iniciativa Quino para la Frontera denunció que la patrulla fronteriza deportó erróneamente a 20 migrantes ecuatorianos, quienes recibieron una carta dirigida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sobre el programa de ingresos humanitarios temporales a Estados Unidos, establecido por el gobierno de Biden en coordinación con México para lograr una migración más ordenada en la frontera. Definitivamente se trató de un error porque las familias ecuatorianas que estaban llegando con nosotros estaban sumamente confundidas por lo que les habían dicho, en primer lugar, de que ellos iban a ser liberados para continuar su proceso. Una de las migrantes ecuatorianas deportadas relató lo ocurrido la tarde de ese domingo. Pidió que se distorsionara su voz por temor a represalias. Nos expulsaron por la puerta de aquí de Nogales. Nosotros entramos por Sonoyita, nos llevaron al primer centro de detención. Nos mintieron que nos iban a dejar en un albergue, pero eso nunca pasó. Solamente nos dejaron aquí en la puerta de Nogales. La patrulla fronteriza del sector Tucson, a través de un comunicado, dijo que ninguna nacionalidad en particular está excluida de las expulsiones inmediatas de la frontera sur estadounidense por motivos de salud pública contempladas en el título 42. Agregó que la capacidad de expulsar a un migrante bajo el título 42 depende de los acuerdos con gobiernos extranjeros como México que estén dispuestos a aceptar esos migrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP señalan que en el año fiscal 2023 del 1 de octubre al 31 de enero han procesado en la frontera de Arizona 8.509 ecuatorianos. En todo el 2022 se procesaron 3.496. Nos vamos ahora al Perú, específicamente en Piura, en donde allí hay no solamente deslizamientos de tierra por culpa de las fuertes lluvias que se están registrando, los pobladores y la comunidad está preocupada porque no solamente no pueden perder sus enseres, pero también porque ya se encuentran varios desaparecidos. Se encendieron las alarmas en distintas regiones del país ante el incremento de las lluvias y la crecida de algunos pibes. En Piura, en las zonas altas, las poblaciones de Huacabamba, Mocopón, Serrán y otras temen que las fuertes lluvias provoquen derrumbes y huaicos ya que debido a las precipitaciones, algunas quebradas han incrementado su caudal de manera alarmante, como esta, la de Quinchaya. Mientras en el Consejo Regional de la Región Lima, las zonas altas de Huacho, Cajatango, Ollón y Huaral fueron declaradas en emergencia. La crecida de las quebradas y los deslizamientos han interrumpido el pase en la vía Churí, Viroc, Ollón. Intensa lluvia a esta hora de la noche. Tenemos información también de lluvia en el distrito de Santa Eulalia, Calla Huanca. En los distritos de San Jerónimo del Sur, con Santa Eulalia, Calla Huanca, las lluvias provocaron la caída de rocas en algunos tramos de la carretera central. Nos vamos ahora para Venezuela, específicamente al estado de Zulia, en donde varios empresarios han demostrado la preocupación que ellos tienen, no solamente por la situación fronteriza, pero también por los últimos hechos de violencia que se han registrado en algunos supermercados. Las autoridades de Fede Cámara Zulia rechazaron categóricamente los hechos vandálicos que se han venido incrementando en los últimos días en varios municipios de la entidad zuliana, sobre todo los ocurridos el pasado fin de semana en Maracaibo, donde una persona falleció y otras ocho resultaron heridas de bala, tras dos atentados contra una carnicería y un reconocido supermercado de la ciudad. Es un acto terrorista, esto es inaceptable, estamos fallando, las autoridades están fallando. Nosotros exigimos a las autoridades en las reuniones que hemos tenido con ellos que por favor actúen, actúen en la seriedad posible. Nosotros necesitamos resultados y lo necesitamos ya. Tiene que haber un castigo ejemplarizante, con todo el peso de la ley, que la gente vea para que se genere la confianza. Nosotros confiamos en las autoridades y estamos seguros de que vamos a resolver este problema tan importante que estamos viviendo. Pero más que eso, yo creo que ya es hora de que hagamos el trabajo de prevención, de que hablemos de prevención al delito, que hagamos los trabajos de inteligencia. El gremio empresarial además se solidarizó con las víctimas y sus familiares e instó a quienes son objeto de este flagelo a denunciar ante los organismos de seguridad y a no pagar extorsiones. Lo que más ahuyenta a los capitales es la inseguridad. La inseguridad hace que los empresarios cierren la Santa María, se vayan y los trabajadores pierdan puestos de trabajo. Porque estos delincuentes están en Colombia, en Chile, no sé dónde, porque yo no soy... Pero yo creo que hay que rescatar los convenios internacionales, tenemos que ir a Interpol y hay que meter a los presos y que les caiga todo el peso a la ley. Nos vamos ahora a diferentes estaciones de policía y cárceles en Bogotá, en Colombia. Les hablamos de 19 estaciones de policías que se encuentran totalmente hacinadas de personas que al parecer han cometido delitos y se encuentran retenidas, pues ellos no solamente claman por a que sean de pronto destinados a otros lugares, a otros centros penitenciarios, pero también que puedan tener mejorías en las condiciones en las cuales están. Esposados muestran sus manos. Presos sentados unos sobre otros, dejando un pequeño corredor para atender a algún enfermo. Así viven, en un espacio de 12 metros por 4, cerca de 200 privados de la libertad, en la estación de Kennedy Sur de Bogotá. Otra de las estaciones de la policía más congestionada es la de Usaquén, en el norte de Bogotá. Esta ocupa el primer puesto de hacinamiento que llega al casi mil por ciento. Esto es una habitación aproximadamente como de 4 metros por 4, ya hemos aproximado de 50, 60 personas. En la estación de policía de Engativá, los internos también viven el infierno del hacinamiento. No, pero es que hay uno que se ha convulsionado ahí. Ante la alerta, los policías tratan de desocupar la celda. Vamos rotando. Rotan, para que la uniformada les ponga a las esposas antes de abrir la celda y también llevarlos a las visitas con sus familias. Ante la falta de espacio, los policías transformaron con una impecable higiene el chute de basura y lo adecuaron como una celda más de la estación de Engativá. La organización Distribución, Atención y Custodia de estos presos, explica la policía, la debería realizar el impec. Después de la finalización del título 42 en los Estados Unidos, ahora el presidente Joe Biden anunció un nuevo proceso que va a llevar a cabo para las personas que piden el asilo político. Sin embargo, indicó que quienes no hayan pedido asilo en otros países o que de pronto no se les haya negado no podrán llegar a pedir asilo a los Estados Unidos y van a ser totalmente deportados. El informe es de La Voz de América. Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado este martes por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países. Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de dos años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. Uno va a sacar un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen no hay permiso para nadie, ya tú ves cómo trabajas, ya tú ves cómo te solucionas y te agarramos en la calle, te deportamos. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno. Si se implementa esta prohibición de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Un joven descubrió a su hermano gemelo, quienes fueron separados al nacer. Este es el Guinness Record de la sirena del hielo, nadando en aguas totalmente heladas. ¡Gracias! 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 Continuamos con más información a través de Primera Plana. Les voy a mostrar una increíble historia que parece sacada de un cuento de hadas. Y fue el de dos hermanos gemelos quienes fueron separados al nacer y después de una publicación en Facebook lograron reencontrarse. En un video convertido en la plataforma de TikTok por un usuario se ve el emotivo encuentro con su hermano gemelo del que habría sido separado al nacer. Al parecer no era consciente de la existencia del otro. Todo comenzó cuando uno de los jóvenes de 20 años fue etiquetado por accidente en una publicación de Facebook en donde aparecía en un lugar que no recordaba haber estado, rodeado de personas que no conocía. El hombre identificó sus rasgos físicos en la foto, por lo que parecía que fuera él, pero no estaba seguro en donde había sido tomada. Luego de indagar por medio de esta red social, el joven descubrió que el protagonista de la imagen era en realidad un hermano gemelo que no conocía, ya que siempre se había considerado como hijo único. Luego de la exhaustiva investigación, el joven oriundo del estado de Idaho, en los Estados Unidos, viajó al otro lado del país, rumbo a Nueva York, en donde se encontraba su hermano gemelo. En ese lugar fue captado en cámara el momento que se volvió viral en TikTok y que cuenta con más de 400.000 reproducciones. La reacción de los internautas no se hizo esperar y la pieza audiovisual que dura poco más de un minuto ya cuenta con 10.000 comentarios. Y les presento este tremendo Guinness Records. Bárbara, ella se podría mencionar como la sirena del agua helada, pues ella ahora su nombre se encuentra en el libro de los Guinness Records. Al nadar en estas aguas totalmente heladas en la Antártida. Bárbara Hernández es una nadadora en condiciones extremas. Su pasión por llevar sus capacidades físicas a otro nivel le han concedido el apodo de la sirena del hielo. En su más reciente logro, la chilena de 37 años nadó 2.5 kilómetros en aguas abiertas de la Antártida sin protección especial, batiendo así el récord Guinness. Es mi forma de abrazar la vida y darle un propósito. La deportista que empezó a nadar desde que tenía tan solo 6 años dijo que su motivación para romper este récord era llevar los ojos hacia la Antártida y crear conciencia sobre la importancia de las aguas, invitando al gobierno de Argentina a crear un área marítima protegida en esa zona. En cuanto a su preparación, la nadadora comentó que tuvo que entrenar arduamente durante al menos 3 años, acondicionándose física y mentalmente. La sirena del hielo, que también es mágister en psicología, confesó que tuvo instantes en los que perdió la motivación. Es necesario naturalizar estos momentos en los que se intenta desistir. Por eso es tan importante trabajar en el propósito y es que se sostiene en la adversidad y el dolor. La motivación puede no estar siempre, pero es el resultado y el objetivo que se tiene que movilizar, según indicó. Adicionalmente sostuvo que las condiciones del lugar no eran ajenas. Yo nado con hipotermia, no es que no sienta frío o no me duelen los brazos o las piernas, pero yo creo que tu propósito tiene que ser mayor que la incomodidad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Win Creek, Crystal y Cipor Casino. Llega Sweet Honey, Sweet Bonnie todos los viernes y sábados de este mes de febrero. Pueden pasar a jugar y acumular los 150 Tier Points en Win Creek, Crystal y Cipor Casino y participar de 7 a 9 de la noche. Pues cada hora estarán llamando 4 ganadores, quienes tendrán la oportunidad de ganarse 1.000 dólares en efectivo. Recuerden, esta gran campaña va hasta este mes de febrero. Sweet Honey, Sweet Money en Win Creek, Crystal y Cipor Casino. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento literalmente el berrinche de un niño que hizo en la plena celebración del cumpleaños, pues al parecer el menor es fanático de Lionel Messi. Cuando le nombraron a Cristiano Ronaldo, pues el niño allí la perdió. La sonrisa de un niño se esfumó mientras le cantaban cumpleaños cuando uno de los presentes se propuso molestarle y gritó el nombre de Cristiano Ronaldo. La reacción del pequeño se hizo viral y ha visto que reaccionó con molestia para luego estallar en llanto. El video inicia con el menor enfocado mientras sujeta una bandera de Argentina y una mujer le dice Le voy a Francia, por lo cual él voltea pero rápidamente continúa viendo el pastel decorado con elementos de la selección de Argentina. Segundos después aparece la voz que generó las reacciones del pequeño. Cumpleaños CR7. Al escuchar el nombre del principal competidor deportivo de Messi, El niño perdió el control y fue a reclamarle a aquel hombre para después llorar desconsoladamente. Sus familiares y allegados trataron de corregir la situación diciendo Messi, Messi, es Messi, pero ya era demasiado tarde. Y si hablamos de esas imágenes que se viralizan, les presento al encantador de ratas. Pues un ciudadano decidió allí utilizar estos roedores y no solamente empezar a hacer trucos, pero también a las personas que venían pasando les demostraba cómo las podía maestrar. La inteligencia de los animales no deja de sorprendernos. Cientos de videos publicados en redes muestran cómo animales domésticos como perros y gatos tienen todo tipo de habilidad. Recientemente la publicación de un video ha dejado atónitos a cientos de internautas. Es el extraordinario señor de las ratas. Muestra un hombre que en compañía de cuatro ratas, las cuales tiene ubicadas en un pañuelo, mientras estas se encuentran juntas una a la otra. Allí el domador levanta a uno de los animales y los suelta lejos de sus compañeras y este regresa corriendo a la fila en el momento en que el hombre le señala el puesto. Para luego repetir el mismo ejercicio con las otras ratas. No obstante, este no es el único ejercicio que los animales logran desarrollar, pues en otro instante en el clip se puede observar que la rata también capaz de colgarse del dedo de su domador para hacer una pirueta. Y los dejo en nuestra emisión de jueves con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este intrépido perrito que hace de las suyas en plena sesión en una clase de aeróbicos, pues él decidió, como todo un profesional, acompañar a su dueña en esta sesión. En esta ocasión les mostramos a un perrito que se ha hecho famoso por mostrar sus habilidades para seguir una intensa rutina de ejercicios al lado de su dueña. En las imágenes se puede ver a una joven acompañada de otro grupo de deportistas que recibe instrucciones dentro de un gimnasio para realizar una serie de ejercicios de alta intensidad. Todos realizan los movimientos coordinados, pero un asistente en particular se llevó la atención. La joven no había tenido con quien dejar a su mascota, así que decidió llevar a su perrito. Sin embargo, jamás imaginó que el travieso Khan haría de las suyas en el establecimiento. Este perrito se colocó frente a su dueña y comenzó a repetir cada uno de los ejercicios que el grupo realizaba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Teleruba. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana en una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!